Amar es sufrir. Esto, claro, esto está en todos lados, tres metros sobre el cielo, tengo ganas de ti, perdona si te llamo amor, crepúsculo, crónicas vampíricas, las telenovelas de nuestra época, Cristal, Topacio, La dama de Rosa, si esto era todo sufrir, 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 para al final decirnos que todo va a ir bien en un capítulo. Es decir, todos los capítulos sufriendo, todo lo pasan malamente, dos horas de la película viendo como la otra llora por él, muere por él. Claro, es que muere por él, es que crepúsculo, es para analizarlo desde ahí, ¿no? Morir de amor, morir por él de amor, y nos lo ponen como algo normal y natural, ¿no? Claro, se acostumbran, por tanto, que cuando hay una relación en la que todo va bien, dice, eso has llegado a la monotonía. Eso que te va bien, que no hay peleas, reconciliaciones, te quiero, te pongo los cuernos, te vuelo. Ese tipo de relaciones que son agotadoras, las han erotizado, tanto chicos como chicas. Y es agotador ver cómo te hablan de lo que es una relación tóxica con una normalidad que preocupa.